Muy buenos días, de información se genera en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional respecto de los sismos ocurridos las primeras horas de hoy en las provincias de Morona, Santiago y en Guayas. Junto a mí se encuentra la doctora Mónica Segovia, jefe de turno del instituto, para comentarnos cuáles son los datos de este momento. Buenos días. Bueno, efectivamente esta madrugada pues tuvimos un sismo en la zona suroriental del país, un sismo de magnitud 7.6 y una profundidad de alrededor de 140 kilómetros. Este sismo tuvo una réplica de magnitud 6.1 y estos eventos ocurrieron en la placa oceánica que en esta zona está a esa profundidad, de alrededor de 140 kilómetros. Y luego pues minutos más tarde a las 5.40 pues tuvimos un sismo en la zona de Guayaquil. Este sismo al contrario es un sismo superficial, de alrededor de unos 35 kilómetros, tuvo una magnitud 5.9 y ocurrió en cambio en fallas en la corteza continental. Entonces es importante aclarar que estos dos sismos no están relacionados, ocurren en fuentes diferentes y pues lo que ha ocurrido esta mañana pues es una coincidencia de actividad en estas dos fuentes. ¿Y se sintió en qué partes del país? Bueno, el sismo profundo por sus características se siente en una zona mucho más grande, entonces tenemos reportes de todo el país de haber sido sentido. Por el momento no tenemos datos exactos de afectaciones, pero aparentemente no hay grandes afectaciones, solamente que causó bastante alarma. En cambio el sismo de Guayaquil pues al ser más superficial y también de una magnitud moderada, pues seguramente se sintió incluso más fuerte en la zona epicentral, o sea en Guayaquil. Pero tenemos también por ejemplo información de que este sismo se sintió incluso en Río Bamba y en Ambato, entonces estos sismos pues se han sentido bastante fuertes esta madrugada. ¿Continúa el monitoreo? Sí, continuamos el monitoreo. Gracias a la doctora Segovia por la información, esto es lo que se genera aquí en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Nos mantenemos atentos a las noticias para informarles oportunamente. Muy buenos días. Gracias.